Tú me lastimas en cada palabra, tú me haces daño con cada mirada Tú me retienes las veces que quieres, ser en tu lecho mujer bien amada Quieres veneno que duele, que mata, eres la fluya vestida de hada Eres el viento que empuja mi barca, luego te espumas y no tengo nada, amor Dime tú, qué hago yo, soy un simple juego de ocasión Dime tú, por favor, no me enamores más y dime adiós Dime tú, bella y cruel, si quieres romper mi corazón Hazlo ya, de una vez No esperes más, destruyeme, destrozame y dime adiós Yo tengo amor para todas tus horas, tengo la luna que viste tu aurora Una aventura llamada, te quiero, un pasaporte al amor, al verdadero amor Dime tú, qué hago yo, soy un simple juego de ocasión Dime tú, por favor, no me enamores más Dime tú, por favor, no me enamores más Y dime adiós Dime tú, bella y cruel, si quieres romper mi corazón Hazlo ya, de una vez No esperes más, destruyeme, destrozame y dime adiós Dime tú, bella y cruel La 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 la, la la la, la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.